hola familia regresamos con otro vídeo de promoción este vídeo está promocionado por prospector al final del vídeo les explico qué tienen que hacer para poder participar en el sorteo que vamos a tener en unas semanitas en fin en mi humilde opinión familia prospector es uno de los tres mejores diseñadores en apla o tal vez es el mejor para los que no saben prospector ha competido y ganado en muchos concursos de diseños en apla y muchos jugadores han contratado sus servicios para sus fábricas de map assets y de cards aquí pueden ver que en mi domicilio en winerka tengo unos map assets que diseñó prospector estos map assets los diseñó para otros otros jugadores y yo se los compré a esos jugadores por ejemplo a este se lo compré al chapu este apetito de bienvenida omar tiene unos botecitos de basura bien bonitos luego también omar tiene aquí estos buzones tiene como de tres cuatro diferentes países y este de eeuu también me gustó y hace unos días la acabo de comprar a boron yo esta hermosa piscina la tengo atrás y todo de mi casa y nada más que bonita lo que más me gusta de los diseños que ha hecho prospector son los pequeños detalles que le pone a sus diseños eso los hace resaltar en mi opinión y se ven muy muy bonitos también les quiero enseñar otros diseños que ha hecho prospector como pueden ver que hay una casita que hizo para el concurso de casitas en berlín aquí está este de londres mira más qué bonito está pero miren familia aquí les enseño muchos de los diseños que él ha diseñado para otros jugadores estos son los que les decía yo que vende omar mira que tiene alemania alemania brasil muchos diseños bonitos que él ha hecho para otros jugadores y ellos lo han estado vendiendo hice unos vídeos el año pasado donde les platicaba de que algunos de nosotros que no sabemos diseñar tal vez sería una buena idea opción encontrar un diseñador como prospector contratar sus servicios es lo que muchos han estado haciendo cuando uno contrata un diseñador tenemos que pensar cómo se le pagará por sus servicios a ese diseñador si le compro su diseño en sí tal vez me va a cobrar mucho dinero dólares o upex pero tal vez está la otra opción donde él me da su diseño yo los vendo y nos compartimos las ganancias dependiendo como como hagan el trato con ese diseñador lo que prospector quiere hacer es dar clases de diseño usando el programa de blender es el programa que tenemos que usar si queremos hacer diseños para apla si logran aprender y poner en práctica todo lo que prospector les enseña esto les ayudaría para que ustedes mismos hagan sus diseños los usen para sus fábricas de map assets o para vender sus diseños a otros jugadores ahora lo bonito de tomar esta clase con prospector es que él nos puede explicar cómo es que hablan quiere que mandemos los diseños hay ciertos requisitos como él ya estaba haciendo esto desde casi un año 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 y medio ya no ya va para dos años creo entonces él sabe exactamente los requisitos que tenemos que que tener cuando hacemos nuestros diseños para que aplan los acepte y los apruebe y como les he dicho también desde hace tres años que empecé a hacer los vídeos tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos otorga el metaverso algunos de ustedes tal vez son muy buenos para diseñar pero no saben usar blender con este masterclass que nos va a dar prospector resolverían ese problema alguno de ustedes tal vez aún no saben que son buenos para diseñar sólo necesitan quienes explique nuestro idioma cómo usar el blender he visto como tres cuatro personas en el disco de hablan que se han puesto a aprender ver tutoriales del blender y solitos han aprendido cómo hacer diseños y ahorita están vendiendo sus diseños a otros jugadores como les dije prospector ofrecerá esta clase de cómo usar el programa de blend claro prospector cobrará por estos servicios en el momento piensa cobrar 50 mil upex por la clase o 20 dólares tal vez algunos de ustedes que apenas están empezando en la plan la esa cantidad se les hace mucho pero pónganse a pensar en las posibles futuras ganancias si realmente se enfocan a aprender cómo usar el blender y lo único que tenemos que es invertir familia además de estos upex o dólares para tomar esta clase es nuestro tiempo y que vamos a regalar en esta ocasión dejen me regreso aquí a mis assets hasta acá hasta el último prospector va a regalar estos dos wearables que se usan para nuestros avatares él diseñó dos y ganó se ganó el concurso por uno de los ganadores pero miren nada más que bonito está este suéter de navidad va a ser uno de los premios y este es el otro está muy bonito me encantó como le puse aquí que si nuestro avatar es la carita pero miren nada más que bonito está esto es lo que va a regalar prospector y que tenemos que hacer para participar muy fácil entrenar al disco le mandan un mensaje por privado prospector diciéndole que vieron este vídeo y quieren más información sobre las clases de blend que va a dar en un futuro solamente es mándenle un mensaje privado prospector por el disco diciendo que vieron este este vídeo y que quieren tener más información sobre tus clases una vez que le mandan el mensaje familia le toman una captura simplemente que diga hay prospector quiero saber más sobre tus clases de blend con eso es suficiente le toman esa captura y me mandan un mensaje privado por el disco también o lo pueden o pueden subir la captura en el link que voy a hacer de este voy a dejar de este vídeo en el twitter cualquiera de las dos funciona simplemente haciéndole esa pregunta y con eso familia se ganan un boletito para participar en el sorteo de estos dos wearables muy muy fácil de participar bueno familia espero que participen para que puedan entrar al sorteo de estos dos wearables de navidad y hablen con prospector no pierden nada con preguntarle y que les den más detalles sobre la clase que estará dando él está muy interesado en compartir lo que aprendió con otros jugadores en el metaverso una vez más lo único que tenemos que invertir además de upex y tal vez dólares si quieren pagar por dólares es su tiempo para aprender esto y les ayude a sacarle ganancia al juego ahora sí familia me despido no se les olvide dejar un like al vídeo suscríbanse al youtube y al twitter me mandan esas capturas que le mandaron el mensaje a prospector que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso no se nos vemos ensity Gracias por ver el video.